¿En qué número de apostilla vas? Es el número interno 549. 549. Así se trabaja un día normal en esta sede. Esta oficina es una oficina del gobierno del Estado de México que se dedica a la ayuda de los migrantes mexiquenses en Estados Unidos. Esta representación se encuentra en la ciudad de Houston, Texas y desde aquí ofrece apoyo a todo el país. Hay un aproximado de 1.25 millones de mexiquenses. Es muy difícil contar la migración, como tú lo sabes, porque la gente prefiere permanecer en el anonimato. La mayor concentración de migrantes del Estado de México se encuentra en ciudades como Chicago, Illinois, San José y Los Ángeles, California y Austin, Texas. Al sacar su pasaporte, no pueden, su pasaporte, su matrícula consular por alguna irregularidad en sus documentos, entonces los consulados los refieren a esta oficina y nosotros con mucho gusto les ayudamos a regularizar su documentación. Te dan la fecha, te dan tu número, no olvides llevar tu número porque a la entrada del consulado te piden cuál es tu número de cita y ya ellos ven si coincide para ese día y ya te permiten entrar. El trabajo diario va desde trámites para obtener actas de nacimiento o constancias de estudio, hasta situaciones más complicadas. También los apoyamos en los casos de traslados de restos, traslados de enfermos y traslados de menores. En ocasiones cuando los menores tienen que ser reunidos con sus familiares en México, también damos ese tipo de atención. Familiares que tienen aquí en los centros de detención, ya sea de prisiones federales, estatales o de centros de inmigración, también los apoyamos para la localización de sus familiares o para enviarles la información en donde están ellos recluidos a fin de que mantengan comunicación a través de cartas y sepan que sus familiares están bien. Los trámites se realizan de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.